El gobernador del estado Marco Mena y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong inauguraron en Apisaco el primer congreso nacional de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana. El gobernador Marco Mena destacó ante magistrados electorales de todo el país que la entidad vive momentos de gran trascendencia al ser el estado que más empleos formales ha generado en lo que va del año. Que en enero la información del IMSS nos puso a Tlaxcala como tercer lugar nacional en generación de empleo formal, en febrero como el segundo lugar nacional y en marzo la información del IMSS en materia de generación de empleo formal nos ha colocado en primer lugar nacional con una tasa de incremento en comparación al año pasado de poco más del 10%. Nos sentimos contentos pero no satisfechos porque todavía hay más tlaxcaltecas que requieren empleo y el empleo formal genera una mayor fuerza en nuestra economía y ese vigor en el clima económico va a dar posibilidades de que no solamente tengamos más empleos sino que esos empleos estén mejor pagados. Marco Mena resaltó que el gobierno que encabeza trabaja todos los días para enfrentar los nuevos desafíos que se presenten en diversos ámbitos. El gobierno estatal y yo personalmente estoy plenamente consciente no solamente de que existen sino de nuestra responsabilidad para poder enfrentarlos y ahí también tenemos el respaldo del gobierno federal. Ahí también de modo conjunto y trabajando en equipo gobierno estatal con las instancias federales logramos un trabajo a favor de la gente y aquí en Tlaxcala señor secretario trabajamos con lealtad y con institucionalidad. Por su parte el presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, César Lorenzo Juan, detalló los temas que trabajarán en Tlaxcala para mejorar la actividad jurisdiccional electoral. Habremos de trabajar alrededor de tres ejes electorales. La autonomía financiera para los tribunales electorales locales. Modificación a los procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados a los magistrados electorales y la evaluación y posible ratificación de los magistrados electorales en sus encargos. El presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, Hugo Morales Salanís, enfatizó que el Estado ha tenido importantes contribuciones para la justicia electoral en el país. Pero Tlaxcala destaca en el panorama nacional con una constitución que nos dimos en el año 2000 en la que incluimos garantías individuales adicionales a las de la Constitución Federal y dentro de ellas resalta la supresión de evidencias obtenidas inconstitucionalmente que ocho años más tarde fue subida a rango constitucional federal. Igualmente nos dimos medios de control constitucional estatal, como son el amparo estatal, controversias constitucionales estatales y acciones de inconstitucionalidad estatal. Este sistema fue retomado por la mayoría de las entidades federativas del país. Durante dos días, Tlaxcala será sede de este encuentro nacional, donde participan magistrados electorales de todo el país. Analizarán una amplia agenda de trabajo para compartirla con la Cámara de Diputados y Senado de la República, en busca de actualizar la reforma político-electoral del 2014 que dio vida a los tribunales electorales estatales. Adán Morales, Ahora Noticias.